Hola, buenos días y bienvenidos. A continuación va a dar inicio el webinario Gestión de la PRL en actividades de transporte y reparto a domicilio. Dicho webinario va a ser impartido por nuestras compañeras de la División de Servicios de Prevención de EMC Mutual, Vanessa Puch, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales y Especialista en Ergonomía, y Maricarmen Pacheco, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales y Especialista en Seguridad. Sin más dilación, os dejo con mi compañera Maricarmen, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias a los asistentes a este webinario. En primer lugar, comentar cuál es el programa de la jornada de hoy. Hablaremos sobre la accidentabilidad en el sector, veremos algunos datos extraídos de las estadísticas del Ministerio de Trabajo y de los informes realizados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En segundo lugar, nos centraremos en los factores relacionados con la prevención, en particular con los riesgos más significativos que deben aparecer en toda evaluación de riesgos de las empresas y las medidas preventivas principales que podemos adoptar. Por último, mi compañera Vanessa incidirá en los factores específicos relacionados con la ergonomía, uno de los riesgos más importantes del sector. Cualquier duda que tengáis podéis utilizar el chat y al finalizar nuestras exposiciones responderemos a todas aquellas preguntas que nos hayan entrado. Comenzamos. Respecto a la siniestralidad laboral del sector, antes de nada comentar que los datos del 2020 son avances de la accidentabilidad, pero ya nos sirven para enmarcar el sector e incidir en aquellos aspectos que nos han parecido más significativos y que destacaremos en este webinario. De todos es sabido el aumento de la actividad en el sector transporte y reparto a domicilio que está teniendo en todo el mundo y, en particular, a raíz de la pandemia se incorporaron numerosas empresas, por ejemplo, del sector de la restauración a esta entrega a domicilio. De ahí que dentro de los datos que vamos a presentar hayamos extraído las actividades económicas de transporte y almacenamiento por un lado y restauración por el otro. Veremos datos sobre la evolución de los índices de incidencia, accidentes de trabajo con baja en el sector y accidentes mortales, accidentes según tipo de riesgo y ocupación. Por supuesto, hablaremos de los accidentes laborales de tráfico y, por último, algunos datos significativos que hemos incluido para reflexionar. Vemos en el siguiente gráfico la evolución de los índices de incidencia en el sector transporte en color azul y en hostelería en color rojo. Hemos tenido que incluir dentro de lo que es transporte y almacenamiento los datos del sector marítimo y aéreo y en hostelería lo que sería alojamientos y servicios de comidas y bebidas, ya que en la preparación de este webinario no disponíamos para el año 2020 de un desglose por actividad. Pero nos da una idea de la evolución en el sector que fue aumentando el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores de 2012 más o menos hasta 2017-2018 y luego una bajada del número de accidentes a partir de dicho año, siendo significativa la bajada en el año 2020 debido a la pandemia. No debemos olvidar que, aunque los últimos datos nos pueden mostrar que hay una bajada en cuanto a la accidentabilidad, el sector transporte y almacenamiento sigue ocupando la sexta posición respecto al número de accidentes por cada 100.000 trabajadores en España y el sector hostelería ocupa la séptima posición. Ambos sectores por encima del índice total del territorio nacional. Si vemos desglosado por actividad económica sin tener en cuenta el año 2020, vemos que las actividades postales y de correos tienen un índice de incidencia mayor que el resto de actividades del sector transporte y almacenamiento. Y en cuanto a lo que es restauración, que aquí solo incluimos servicio de comidas y bebidas, estaría a la par de lo que es el índice de incidencia total con un liger aumento de 2012 a 2018 y posterior bajada en todas las actividades. Pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos a hablar de los accidentes de trabajo con baja. En España, en el año 2019, hubo más de 650.000 accidentes de trabajo con baja, aquí desglosados en accidentes en jornada y accidentes sin itinere. En el año 2020, este número de accidentes bajó a casi 485.000 accidentes. Y si nos centramos en los sectores de estudio diferenciando en lo que es jornada e in itinere, vemos que del 2019 al 2020 hubo también una bajada significativa. Hacer constar que aquí, a partir de ahora, los datos del sector transporte no está incluido ni el sector marítimo ni el sector aéreo. Y en cuanto a restauración, hablaremos solo del sector de servicios de comidas y bebidas. Destacar en estos datos que en jornada laboral el sector transporte tiene un peso más significativo que en el sector de la restauración, en cuanto al número total de accidentes en jornada. Sin embargo, en in itinere es la restauración donde hay un porcentaje mayor de accidentes respecto al total de accidentes sin itinere. En cuanto a los accidentes mortales, de los 721 accidentes que hubo en el año 2019, el 17, casi el 17% correspondían al sector transporte y almacenamiento, mientras que para el sector restauración supusieron un 3,1%. En 2018, donde hubo una ligera bajada de los accidentes mortales, también la hubo en el sector transporte, pero seguimos hablando de unas cifras de un 15% y en el sector restauración de 2,4%. Voy aportando datos para ir viendo en qué aspectos nos tendremos que ir centrando. Hemos cogido del año 2019 dos riesgos significativos en este sector y los tipos de ocupación de los trabajadores. Para comentar, en primer lugar, por un lado, el tema de sobresfuerzos, ya que es la primera causa en jornada laboral de los accidentes de trabajo con baja, suponen un 30% y en los trabajadores del sector servicios y restauración suponen un 10,3%. Tuvieron unos 19.800 accidentes provocados por sobresfuerzos. En el sector de conductores y operadores de maquinaria móvil, estamos hablando de un 7,6%. El otro de los riesgos significativos son los accidentes laborales de tráfico. Aunque representan solo el 12% de los accidentes laborales con baja, es la primera causa obvia en los accidentes sin itinere y, por desgracia, representan un 33% de los accidentes de trabajo mortales. En los sectores que estamos en estudio, ¿de qué hablamos? Para los trabajadores de servicios de restauración y comercio, estamos hablando de que tuvieron 1.733 accidentes, es decir, un 7,8% sobre el total de los accidentes laborales de tráfico. Y en cuanto a conductores y operadores de maquinaria, por supuesto, esta cifra aumenta a un 38,6%. Hacer constar que, debido a los datos que disponemos, no hemos podido desglosar más, pero ya nos hacemos una idea del porcentaje que significa los riesgos de sobresfuerzo y de accidentes de tráfico. Si nos centramos en lo que son los desplazamientos durante la jornada y vemos la evolución, por un lado, en el sector tanto de transporte y almacenamiento como en restauración, el número de accidentes respecto al total de los accidentes del sector ha ido aumentando de 2015 a 2019. Lo mismo ocurre para las ocupaciones. En este caso, sí que hemos podido desglosar en cuanto a lo que son conductores de transporte urbano y carretera y lo que serían trabajadores del servicio de restauración y comercio. Quizás uno de los factores, y no el único, de este aumento de accidentes durante los desplazamientos es la creciente presencia de vehículos de dos ruedas, motos, bicis y patinetes, para hacer este reparto de lo que se llama última milla. Según información de la DGT, estos vehículos están implicados en el 40% de los accidentes laborales de tráfico. Por tanto, ¿cuáles serían los grupos más vulnerables a sufrir un accidente laboral de tráfico? Pues, según un informe realizado por el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de 2019, los grupos principales más vulnerables serían hombres, menores de 25, asalariados temporales, conductores y de los sectores transporte terrestre, actividades postales y de correos y servicio de comidas y bebidas. Por lo tanto, otro dato más que tendremos en cuenta en nuestra empresa. A continuación, hemos seleccionado una serie de aspectos que queríamos incidir y que nos han parecido curiosos para continuar nuestra reflexión. Aquellos aspectos que queremos hablar, en primer lugar, hablaremos sobre la edad. En el sector transporte, el 61% de los accidentes que ocurrieron lo tuvieron trabajadores y trabajadoras de entre 35 y 54 años. En el sector restauración, el 66% de trabajadores y trabajadoras de 20 a 44 años. La edad, en este caso, disminuye. Por otro lado, en cuanto a la duración, hacer constar que los accidentes laborales de tráfico tienen una duración más que el resto de accidentes de trabajo. En concreto, en el 2019 duraron 7 días más y en el 2020 7,5 días más. Si vemos la evolución de la duración de las bajas en cada uno de los sectores de estudio, vemos que ha ido aumentando de 2009 a 2019 en ambos sectores. Quizás uno de los factores de este aumento de que en los accidentes laborales de tráfico duren más es quizás la gravedad de los accidentes. En cuanto al día, en los accidentes laborales de tráfico, el viernes es cuando más accidentes de tráfico hubo en jornada laboral. La fatiga puede ser una de las causas de que el viernes sea un día clave. En cuanto al mes, el mes de julio hubo más accidentes de trabajo en 2019 y, curiosamente, en el sector transporte, en el mes de diciembre hubo menos accidentabilidad, siendo que en diciembre suele haber mayor actividad en este sector. En el caso de la restauración, sí que está a la par con la bajada que suelen tener de actividad en el mes de febrero. Y, por último, comentar en cuanto a la antigüedad que el 62% de los accidentes ocurridos en el sector transporte lo tuvieron trabajadores que tenían una antigüedad de 12 meses o menor. Y, en el caso de la restauración, estamos hablando del 45% de los accidentes lo sufrieron trabajadores que tenían este tipo de antigüedad. Estos datos, simplemente para ir reflexionando. Con el mapa, queremos mostrar otro dato curioso que es que la mayoría de las comunidades autónomas subrayadas con el círculo rojo, el número de accidentes en el sector restauración fue mayor que en el sector transporte respecto al total de los accidentes de la comunidad. Simplemente puntualizar que, en el caso de Ceuta y Melilla, incluimos los datos de transporte aéreo y marítimo y alojamiento. Simplemente es para dar una idea de lo que significa por comunidades. Y, para finalizar con los datos que hemos extraído y con los cuales queríamos dar una pequeña pincelada de la accidentabilidad en el sector, nos ha sorprendido mucho, y más después de 25 años que llevamos con la ley de prevención, que de los accidentes laborales con baja, el 2,6% de dichos accidentes, la empresa declaró que no tenía modalidad preventiva y en el 34,1% no tenían evaluación de riesgos hecha. ¿Qué pasa en los sectores de estudio? Algo parecido. En el sector transporte, el 3,1% de los accidentes, su empresa no tenía modalidad preventiva y, en cuanto a la evaluación de riesgos, no se había realizado en el 31,6% de los casos. En el caso de la restauración, no tenía modalidad preventiva en el 2,2% de los accidentes ocurridos en el sector y no había evaluación de riesgos en el 37,9%. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a prevenir la siniestralidad laboral si no tenemos una buena gestión de la prevención y no sabemos qué tenemos que prevenir? Antes de finalizar este apartado, quería hacer una pequeña reflexión y para ello utilizaré una frase de Confucio que nos dice Hay tres caminos que nos llevan a la sabiduría. La imitación, el más sencillo, la reflexión, el más noble y la experiencia, el más amargo. No usemos los accidentes como el camino para corregir nuestra y para hacer nuestra prevención en la empresa, sino que reflexionemos y paremos los accidentes laborales. Porque no estamos hablando de datos, estamos hablando de personas accidentadas o fallecidas. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir nuestra siniestralidad? Pues aplicar una buena gestión de prevención de riesgos laborales en nuestra empresa. Y ya comienzo con el segundo tema de nuestro webinario. Según la ley de prevención de riesgos, esta debe integrarse en el sistema general de gestión, tanto en el conjunto de todas sus actividades como a todos los niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, como indica el artículo 16 de la ley. Este plan de prevención tiene que incluir la estructura organizativa, responsabilidades, los procesos y procedimientos desarrollados y los recursos disponibles y necesarios para realizar una correcta gestión de la prevención en la empresa. Tenemos como instrumentos para la implantación de este plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. No tenemos que olvidar que la evaluación, deberemos tener una evaluación inicial de riesgos, hacer una revisión en el caso de cambio de las condiciones, como lo que comentaba de si ahora hemos incluido el servicio de reparto a domicilio en nuestra actividad, deberemos incluirlo en nuestra evaluación y también deberemos revisar nuestra evaluación siempre que se haya producido un daño a la salud de nuestros trabajadores. A partir de la evaluación de riesgos, planificaremos por prioridad las medidas preventivas para evitar o minimizar los riesgos. A continuación, vamos a extraer los riesgos y medidas preventivas más importantes que toda evaluación de riesgos debe tener en las empresas del sector. No es una evaluación exhaustiva, simplemente es aquellos puntos que hemos pensado que eran más importantes. En primer lugar, hablaremos sobre los riesgos de caída al mismo nivel por suelos resbaladizos, lluvia, residuos o por llevar un calzado no adecuado. Y también el riesgo de caída a distinto nivel al utilizar escaleras manuales o subir y bajar de la furgoneta. Las medidas preventivas son muy claras. Un buen calzado de seguridad con suelo antideslizante no sirve cualquier calzado y, por ejemplo, menos en días de lluvia. Disponer de escaleras en perfectas condiciones, evitar actos inseguros por parte de los trabajadores, trepar a las estanterías aunque sea un momento, ya que de momento ocurren los accidentes. Y es fundamental en la empresa mantener el orden y la limpieza. Implantar una buena campaña de orden y limpieza en la empresa es garantía de evitar este tipo de riesgos. Disponéis de material, de folletos y carteles en nuestro portal de prevención y, en breve, los mutualistas tendrán actualizada la campaña de orden y limpieza. Otro de los riesgos importantes es el riesgo de caída de objeto en manipulación al transportar la paquetería y por desplome por mal almacenamiento de la mercancía en la empresa o en la furgoneta. Es necesario valorar, según el tipo de paquetería que estemos trasladando, si es necesario el calzado con puntera reforzada. Recordar que dicho calzado es más incómodo que el de sin puntera, pero si nuestra paquetería no es ligera es necesario que el trabajador lleve este tipo de calzado. Por otro lado, sujetar las cargas adecuadamente en el vehículo, en nuestra furgoneta. No solo para evitar el deterioro de la mercancía, sino para que no se nos caiga cuando abramos la puerta y también para evitar que podamos tener un vuelco de nuestro vehículo mientras circulamos porque desestabilice el mismo. La empresa, además, en la zona de almacenamiento deberá organizar adecuadamente todo el material. Tiene que estar integrada en nuestros hábitos de trabajo. Otro de los riesgos que pueden tener los trabajadores del sector serían contactos térmicos, contactos con sustancias caústicas o corrosivas y contactos eléctricos al manipular las partes internas del vehículo, batería o otros elementos. El conductor no debería manipular ni la batería ni los elementos internos del vehículo. Una buena medida preventiva es disponer de un servicio de asistencia adecuado, así como que nuestros vehículos realizar las revisiones necesarias y planificar un plan, hacer un plan renove de la flota de vehículos. ¿Por qué comento el tema de hacer el plan renove? Porque, según un estudio de 2019 de la patronal de fabricantes europeos, ASEA, la media de edad de los vehículos, de los turismos en Europa es de 11,5 años, de las furgonetas 11,6 y de los camiones 13. En España, esta edad media aumenta. Estamos hablando de 12,7, de 13 para furgonetas y de 14,7 para camiones. Por lo tanto, el renovar nuestra flota nos va a evitar tener numerosas averías y, además, pensar que los nuevos vehículos vienen incorporados con sistemas de apoyo a la conducción que nos ayudan a evitar los riesgos durante los desplazamientos. Por ejemplo, sistema de detección de fatiga, frenado de emergencia o control de alcoholemia. Hablando de los riesgos en la circulación, uno de los riesgos importantes, como hemos visto, es el de atropellos y golpes por vehículos. Tenemos que seguir concienciando y sensibilizando tanto a empresas como a trabajadores que está en nuestras manos adoptar las medidas y cumplir con las normas de circulación. La Unión Europea ha establecido un objetivo para el 2030 de reducir a la mitad los accidentes de tráfico mortales y graves y todo ello encaminado a la visión cero de cero accidentes en el año 2050, cero accidentes mortales. ¿Qué podemos hacer para evitar estos riesgos? Pues aplicar las medidas de seguridad vial principalmente en aquellos factores como son la vía, el vehículo, el factor humano y el factor organización. A continuación voy a hablar de algunas medidas preventivas en cada uno de estos factores, pero no me voy a extender mucho porque en diciembre realizaremos un webinario exclusivamente para seguridad vial. En cuanto al factor vía, queríamos destacar una buena planificación de la ruta. El conductor no debe fiarse del trayecto aunque lo conozca. Sí que debemos conocer en carretera cuáles son los tramos de concentración de accidentes, lo que antiguamente se llamaba puntos negros, para extremar las precauciones en caso de que tengamos que circular por dichas vías. Y, por supuesto, nuestra conducción tiene que variar si las condiciones climatológicas son adversas. No podemos circular igual con lluvia que con sol o con nieve. Por otro lado, en cuanto al factor vehículo, las medidas preventivas serían revisar diariamente o periódicamente nuestro vehículo, ajustar retrovisores y apoyacabezas, uso obligatorio del casco para motos, bicis y patinetes. El 40% de los accidentes de tráfico están involucrados en este tipo de vehículos. Por lo tanto, es muy importante que el trabajador vaya protegido. Y el uso de cinturón en caso de furgonetas o camiones. En cuanto al factor humano, evitar conductas negligentes y distracciones, como fumar, mirar el móvil, tener preocupaciones. Sí que es importante que siempre respetemos tanto la velocidad, los semáforos, la distancia de seguridad y el sentido de la vía, sobre todo si utilizamos vehículos de dos ruedas. Como hemos comentado, son uno de los vehículos más vulnerables y pensar que es fácil subirnos a la acera para llegar antes a destino. Por supuesto, nada de alcohol y drogas. Y por último, en cuanto al factor organización, este factor es fundamental ya que de ahí pueden derivar los riesgos psicosociales que el trabajador puede tener en la empresa. Por lo tanto, las medidas preventivas irán encaminadas a una buena planificación de la ruta. Es necesario que dentro de nuestras rutas tengamos en cuenta que el conductor tiene que manipular cargas, tiene que ordenar y limpiar, tiene que revisar el vehículo, tiene que repostar, tiene que realizar descansos y por lo tanto tendremos en cuenta horarios y las pausas que el trabajador tiene que hacer durante su trayecto. Incluso si es necesario, indicar dónde puede ir al lavabo. También una buena comunicación con la empresa en caso de incidentes, poder avisar a nuestros clientes. Y por supuesto, todos somos usuarios de este tipo de servicios. Por lo tanto, deberemos no enfadarnos con el mensajero. Ocurren incidencias y nuestro paquete puede llegar mucho más tarde. Otra de las medidas, la revisión de salarios o tipos de contratos que tengamos con nuestros conductores. Esto simplemente es, como hemos dicho, un resumen de las medidas preventivas que están encaminadas a reducir los riesgos durante la conducción. En diciembre nos extenderemos un poco más en cada uno de estos factores. Pero, ¿qué más podemos hacer para conseguir esa visión cero de cero accidentes mortales en 2050? Que supuestamente nos puede parecer una utopía, pero no lo es. Porque, según datos de la DGT, el sector del autocar tuvo una visión cero en el año 2019. De los accidentes que ocurrieron en autocares, no hubo ningún muerto en dicho año. Por lo tanto, la visión cero es algo que podemos llegar a alcanzar, pero tenemos que involucrarnos todos. Para ello, involucraremos a los trabajadores y todos nos tenemos que cambiar esa mentalidad de normalizar ciertos comportamientos. No debemos permitir y debemos reprochar aquellos comentarios o actuaciones de nuestros compañeros. Por ejemplo, pues hoy no me pongo el casco porque hace calor, casi me atropellan, me he saltado el semáforo. Todo esto tiene que ser reprochado para evitar que normalicemos y que veamos normal un patinete por la acera. También es imprescindible que se multe a quien incumple y que las sanciones quizás sean más severas. En Europa, la siniestralidad ha disminuido en las carreteras en aquellos países donde las sanciones eran mucho más severas. En cuanto a la empresa, podemos aplicar una campaña de seguridad vial para cambiar los hábitos de nuestros conductores. Disponéis en el portal de folletos y carteles para información. Y nuestros mutualistas, recientemente pusimos en marcha nuestra campaña de seguridad vial para el cambio de hábitos de nuestros conductores. También podemos aplicar un plan de movilidad. En dicho plan estudiaremos cuáles son nuestros accidentes laborales, cuándo ocurren y cuál es el coste de dichos accidentes. Planificaremos actividades preventivas, entre las que destacamos el de la formación de los conductores. Como nos dice la DGT, cuanto más preparados, menos accidentes. Esta formación en seguridad vial va encaminada hacia una formación con simuladores para concienciarnos y para ayudarnos a que el reparto de mercancía sea más eficiente, a que usemos a nuestro favor las tecnologías y a hacer una conducción más eficiente informando a los trabajadores de los riesgos en los desplazamientos y de las medidas de seguridad vial a aplicar. Tenemos que conseguir que el ritmo de actividad sea compatible con una conducción segura. Y para finalizar, os presento un caso de éxito para que no veamos que aplicar un plan de movilidad es una utopía. En calidad pascual, en el año 2014, tenían un 40% de accidentes laborales aplicando las medidas de auditoría, formación, seguimiento y evaluación de los conductores y premiando a aquellos buenos conductores y formando específicamente a los que habían tenido más accidentes y consiguieron que, después de tres años, su accidentabilidad en desplazamiento fuera cero. Por lo tanto, y ya como resumen, quiero destacar que, respecto a la siniestralidad laboral en el sector de transporte y reparto a domicilio, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en disminuir la siniestralidad en los colectivos vulnerables que utilizan medios de transporte más vulnerables. También tenemos que centrarnos en los desplazamientos en jornada, especialmente en los días y meses con mayor número de accidentes y en aquellos riesgos como sobreesfuerzos y accidentes de tráfico para evitar que nuestros trabajadores sean accidentes, ya que esto supone un gran coste tanto humano como económico para todos. Sabemos y hemos visto que hay casos de éxito en la reducción de la siniestralidad si aplicamos correctamente una buena gestión de la prevención, evaluamos los riesgos y aplicamos las medidas preventivas. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias y doy paso a Vanessa. Gracias, Mari Carmen. La verdad es que nos has aportado, creo, datos e información muy interesante. Ahora nos vamos a centrar en la gestión de los riesgos ergonómicos y, sobre todo, hablaremos de cómo prevenir los sobreesfuerzos, ya que, de hecho, he tomado notas y de tu parte, y nos comentabas, Mari Carmen, que la primera causa de accidentes de trabajo con baja en jornada precisamente son los sobreesfuerzos. Hablar de riesgos ergonómicos lleva implícito hablar de carga físico de trabajo, ¿verdad? Cualquier trabajo implica una exigencia a nivel físico y esto implica que haya una respuesta tanto del sistema cardiovascular, pulmonar, osteomuscular y a esta respuesta precisamente es a lo que le llamamos carga física de trabajo. Evidentemente, la carga física de trabajo va a depender, entre otras cosas, de la capacidad física individual. No va a ser lo mismo, no va a representar para mí levantar 20 kilos de peso que, por ejemplo, para Lidia Valentín, que es la actual campeona de alterefilia en el mundo. Una de las consecuencias de una carga física elevada, precisamente, son el riesgo de sobreesfuerzos. De sobreesfuerzos, aquí nos referimos a los no traumáticos, es decir, por sobreuso o un sobreesfuerzo. Siempre los trastornos musculosqueléticos hablamos que son de origen multifactorial. Existen factores individuales como puede ser el sexo, la edad, la capacidad individual, inclusive la técnica, el historial médico. También hay factores extralaborales como pueden ser la práctica deportiva o la práctica de ocio. Y también tenemos los factores laborales. Los factores laborales podríamos hablar de riesgo ergonómico, de factores biomecánicos, pues a qué rango articular yo estoy trabajando. La generación de fuerzas internas, que estas fuerzas internas que llegan a una articulación vienen determinadas por la fuerza externa que yo aplique o por la manipulación manual de cargas. También por el estatismo postural, cualquier postura, por muy buena que sea. Si la mantengo mucho tiempo, pues es un riesgo de trastorno musculoesquelético, a mayor frecuencia también más riesgo, a mayor duración más riesgo y también la ausencia de periodos de recuperación. Los riesgos ergonómicos los acabamos clasificando para su análisis y para su gestión en manipulación manual de cargas, en posturas forzadas y en movimientos repetitivos. Sobre todo nos basamos o nos intentamos basar, aparte del conocimiento actual, en datos epidemiológicos. De hecho, intentamos sobre todo responder a la pregunta de si un trabajador expuesto a los riesgos de su puesto de trabajo tiene un riesgo significativamente mayor de desarrollar un trastorno musculoesquelético que en la población no expuesta. También es importante tener presente los factores de riesgo psicosocial. Hay muchísimos estudios que correlacionan factores de riesgo psicosocial con la aparición de trastornos musculoesqueléticos o sobre todo también con la cronificación de estos trastornos. Y no deberíamos nunca perder de vista que hay dos formas de que aparezcan estos trastornos musculoesqueléticos. Uno sería de forma abrupta, por una exposición a una carga física elevada y a corto plazo. Tan corto plazo que inclusive puede ser una sola vez. Si yo intento levantar 80 kilos de pesos, pues bueno, tengo riesgo de lesión. Pero es muy importante no olvidarnos que también existen aquellos factores musculoesqueléticos que aparecen a medio o largo plazo por una exposición continuada, aunque sea a una carga física media o inclusive baja. Yo siempre tengo en mente una vez que vi a un grupo de trabajadores haciendo una mudanza y había un trabajador ya algo mayor con una técnica de movilización de cargas impoluta, impecable, de estas que te sorprende de verlas. Y no me pude contener y le pregunté, disculpe, ¿usted ha recibido verdad formación inclusive? ¿Se habrá entrenado con alguien para ejecutar esta técnica tan buena? Y me dijo, no, no, lo que pasa es que tengo tres hernias y ahora ya no consigo hacerlo de otra forma que no sea correcta. Y me decía, claro, yo intenté decirle a estos que me acompañan, que son más jóvenes que yo, que no hagan el burro. Le decía que de joven hacía el burro porque luego acabas como acabas. Y por tanto, aunque tengamos, el mensaje es que aunque tengamos una plantilla joven, que igual no manifiestan tener mucha sintomatología musculoesquelética, pues realmente es muy importante mimar mucho, que no estén expuestos a factores de riesgo porque podemos hacer una prevención para cambiar el futuro, pero si estamos en el futuro con trastornos musculoesqueléticos ya no podemos regresar de él. Y deberíamos también tener en cuenta que en realidad la mayor causa de discapacidad en España es el dolor cervical y lumbar. Pues bien, nos vamos ya a centrar un poquito en estos factores de riesgo. Y si hablamos del rango articular, a grosso modo podemos decir que como más alejados de la posición neutra trabajemos, más riesgo de trastorno musculoesquelético tenemos. Si yo observo a un trabajador que está trabajando con una elevación del hombro entre 80 y 90 grados, a mí ya se me deberían encender las alarmas de que esto significa un riesgo alto, porque trabajar al 40-50% del rango articular máximo es un riesgo elevado. Es decir, si yo sé que una flexión o una abducción de hombro fisiológicamente el máximo está en 180 grados, pues a partir de este 80-90 me debería saltar muy fuerte estas alarmas. Entre un 20 y un 40-50%, cuidado porque ahí no es que no haya riesgo y podríamos hablar que estamos hablando de un riesgo leve o moderado. En relación a la fuerza no existen unos límites tan bien definidos, porque en realidad no existen unos datos epidemiológicos que me correlacionen un límite con una mayor frecuencia, un mayor riesgo de desarrollar un trastorno musculoesquelético. De hecho, aún se siguen utilizando los límites que determinó Johnson en 1978. Johnson hizo muchos estudios con electromiografía y hablaba de tres límites. El primer límite era la carga mínica, es decir, la mínima contracción muscular que yo observo en un tiempo de trabajo. Johnson lo que hacía es estudiar el trabajo continuado, además de una hora de duración. Si yo estoy haciendo fuerza durante una hora, tiene que haber algún periodo de silencio muscular, algún periodo que no haya una gran activación muscular, porque tener siempre esta contracción es un riesgo de desarrollar un trastorno musculoesquelético. También hablaba de un límite de la fuerza muscular media. Decía que de media no deberíamos superar entre el 10 y el 14% de la máxima contracción voluntaria. Y una fuerza pico, aunque sea unos instantes y de forma aislada, de más del 50-70% de la máxima contracción voluntaria ya puede significar un riesgo elevado. A la práctica, ¿cómo medimos la fuerza? Pues bien, a veces lo podemos medir con electromiografía. En ocasiones nos puede servir la didamometría, sobre todo tendrá su importancia cuando yo esté valorando el empuje o tracción de carros. Y muchas veces al final lo que hago es estimar la fuerza y puedo utilizar la escala de valoración, que es subjetiva, de BOR. Es una escala validada, que funciona bien, pero sobre todo debo aplicarla bien. Es una escala cualitativa. Yo le debería preguntar al trabajador qué nivel de esfuerzo está percibiendo cuando realiza esta tarea. Y la respuesta sería muy ligero, ligero, moderado, más que moderado. Cuando el trabajador me responde, yo esto lo correlaciono con el numerito que me indica en la tabla, pero no al revés. Es decir, yo no le digo al trabajador que me valore del 1 al 10, el nivel de esfuerzo, porque, entre otras cosas, no es una escala lineal. Esta escala de BOR, si yo multiplico el número por 10, aproximadamente me está indicando a qué porcentaje de la máxima contracción voluntaria está trabajando. Y yo como técnico también tengo herramientas para ver si me cuadra o no me cuadra. Me explico. Si un trabajador me está diciendo que al realizar esa tarea su nivel de esfuerzo subjetivo es de casi extremadamente fuerte, que esto equivaldría más o menos a estar trabajando al 90% de la máxima contracción voluntaria, pero yo veo que este trabajador está realizando 20 repeticiones y sin apariente fatiga, sin aparición de fatiga, no me va a cuadrar mucho porque si yo consulto datos de cuántas repeticiones puedo hacer yo a 90% de la máxima contracción voluntaria, en realidad, antes de llegar al fallo muscular podría realizar aproximadamente 3. El fallo muscular quiere decir que soy incapaz de realizar una más, pero bueno, la escala de BOR me puede orientar un poquito. Si entramos en posturas forzadas, es verdad que tampoco existen métodos de valoración con unos grandes datos epidemiológicos que me correlacionen unos límites importantes. Puedo tomar de referencia la UNE 154, aunque me habla de movimientos y posturas de trabajo en relación a las máquinas, lo puedo utilizar más o menos de referencia. Y, por ejemplo, si nos fijamos en el tronco, trabajar más allá de los 60 grados de flexión en una postura estática no sería aceptable. En una postura dinámica, dinámica sería que no dura más de 4 segundos. Estática sería que dura más de 4 segundos. Dependiendo del tiempo de exposición estaría aceptable o no. Es decir, a partir de los 60 grados tienen que ser tiempos de exposición muy, 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 muy cortos. Entre los 20 y 60 grados la postura dinámica no debería ser mayor a 2 minutos y si es estática debería intentar buscar un apoyo. También es importante recordar que yo evalúo la postura forzada cuando no va asociada a la manipulación manual de cargas. Si la postura viene determinada por la ejecución de esta tarea, ya lo evaluaré y ya lo gestionaré cuando trate la manipulación manual de cargas. En relación al trabajo repetitivo probablemente no sea el riesgo más presente en el transporte y reparto domicilio. Probablemente en la fase de picking pues sí que se puede dar más y deberíamos siempre por eso ver si tenemos o no tenemos. Recordar que no habrá riesgo por movimientos repetitivos o no se define así cuando la tarea no esté caracterizada por ciclos de trabajo. Es decir, el trabajo repetitivo es aquello que utiliza de forma constante, continua los mismos grupos musculares y que un ciclo se parece mucho al siguiente. ¿De acuerdo? Sí que puede haber riesgo por movimiento repetitivo cuando el ciclo de trabajo es inferior a los 30 segundos y se repiten los movimientos durante más del 50% del tiempo total de ciclo. Ya digo, en puestos de picking pues sí que nos da más o en otro tipo de tareas, ¿no? El típico movimiento repetitivo pues sería, ¿no? Por ejemplo, atornillar, destornillar. Si identificáramos que existe riesgo por movimiento repetitivo, pues existe el consenso internacional de utilizar el método OCRA, ¿no? Y aparte está, así lo dice la norma ISO. OCRA lo que hace es evaluar el riesgo teniendo en cuenta el esfuerzo, es decir, la fuerza, la repetición, la postura y la falta de descanso. Ahora sí que entramos en el bloque de la manipulación manual de cargas que probablemente es un riesgo bastante presente en las distintas empresas, ¿no? De los asistentes que están hoy aquí. Y consideramos que cualquier carga mayor de 3 kilos puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar, ya que si yo lo manipulo, lo movilizo en condiciones desergonómicas, pues realmente puede aparecer una ales. El Real Decreto 487, ¿no? Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas, ya nos establece cuáles son las obligaciones del empresario. Y lo primero que nos dice es que lo que deberíamos hacer es evitar la manipulación manual de carga. Si podemos mecanizar o automatizar, pues eliminamos el riesgo. Pero en este sector probablemente no es algo sencillo de llevar a la práctica. Si no es posible, deberíamos reducir los riesgos de manipulación manual de cargas y aquí sí que podemos intentar utilizar ayudas mecánicas, que luego hablaremos un pelín más. Cuando no es posible, ¿no? Y sigue habiendo riesgo por manipulación manual de cargas, pues deberíamos evaluar estos riesgos. Es importantísimo la formación y la información, tanto el uso correcto de las ayudas técnicas, las ayudas mecánicas. También es importante hacer formaciones prácticas de cómo realizar correctamente una técnica de manipulación, el uso de EPI si los hay, etcétera, etcétera. Importantísimo, como siempre, la consulta y participación de los trabajadores y en aquellos casos que siga habiendo riesgo, será importante que los trabajadores entren en un programa específico de vigilancia de la salud por riesgo de manipulación manual de carga. Una de las primeras preguntas que nos podríamos plantear es ¿cuál es el límite de peso? En general, podríamos decir que en condiciones óptimas para población general, el máximo permitido serían 25 kilos. Trabajadores entrenados podríamos llegar hasta los 40 kilos en situaciones puntuales y en población a la que yo deba proteger más, estaríamos estableciendo estos 15 kilos. Pero a esto nos referimos en condiciones óptimas, es decir, manipulando el peso, la carga en altura comprendida entre el codo y los nudillos y cercana al cuerpo. A medida que yo me alejo, pues también se va a disminuir este peso. Aquí tenéis la tabla de la población general, que yo le puedo aplicar un factor corrector en las situaciones que necesita dar una mayor protección en situaciones puntuales y en trabajadores entrenados. A nivel preventivo, deberíamos limitar mucho la distancia de transporte. Yo cojo una caja y tengo que andar. Si tengo que hacerlo más de un metro, debería utilizar ya una ayuda mecánica, una técnica, ni que sea una carretilla. Pero sí que se establece también unos límites máximos de peso. En desplazamientos de hasta 10 metros no debería transportar 10.000 kilos al día y en desplazamientos mayores a 10 metros, el límite estaría entre los 6.000 kilos. Importante también en aquellos trabajos que no haya una jornada típica, registrar muy bien los pesos finales que el trabajador ha movilizado, etcétera, etcétera, que esto igual también nos permite luego hacer una buena planificación de las tareas. Bueno, si hace falta evaluar el riesgo por manipulación manual de carga, uno de los métodos más utilizados es la ecuación NIOSH, pero la ecuación NIOSH nos sirve para elevar, para ver cómo cargamos y descargamos, pero no para transportar o para el empuje y tracción de cargas. Básicamente lo que hace la ecuación NIOSH es fijar un límite de peso recomendado en aquella situación concreta. Y hay siete factores a multiplicar. El primero es la constante de carga que está fijado en 23 kilos. 23 kilos es el peso máximo que yo podría manipular para proteger al 90% de los hombres o el 75% de las mujeres, pero en situaciones óptimas. A partir de aquí lo voy bajando. Vamos a entrar un poquito en cada uno. Uno de los factores que debemos tener en cuenta es la distancia horizontal. Evidentemente, cuanto más alejo yo la carga, más tiene que trabajar mi musculatura para vertebral. Y si hiciéramos el símil con una grúa, pues cuanto más largo es el brazo de palanca, más importante tiene que ser el contrapeso. Lo ideal, tener la carga pegada al cuerpo. Una situación ya no tolerable, mayor de 63 centímetros, porque de hecho ya está fuera del alcance máximo. Aparte de cómo lo manipulo y cuál es la condición, el entorno, también como sea la caja, también me va a hacer que aumente esta distancia horizontal. Otro factor importante, la distancia vertical. Lo ideal sería la altura de los nudillos. Una población, un percentil 50, pues aproximadamente esto sería 75 centímetros y nunca debería estar por encima de la cabeza, esta distancia vertical, que es la distancia media del punto de agarre al suelo. Es importante tener estos valores y nos sirve para calcular, pero también es importante prestar atención a aquellos trabajadores que se alejan del percentil 50. Pues si yo tengo un trabajador muy bajito, pues bueno, igual también tendría que ver qué hago en estos casos. Otro factor importante es el desplazamiento vertical. Si yo cojo una caja a una altura y la tengo que subir más o al revés. Es cierto que la ecuación NIOSH no discrimina entre si este desplazamiento es de bajada o de subida. O sea, realmente no es lo mismo, ¿verdad? Ir contra gravedad que a favor de gravedad sería un punto crítico de la ecuación, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Lo ideal, que no haya desplazamiento, ¿verdad? Que yo coja una caja a un nivel y lo deposite en el mismo nivel. Y hasta 20 centímetros, 25 centímetros sería una situación ideal. También otro factor importante es el factor asimetría. Si yo realizo torsión o giros del cuerpo. Realmente el disco intervertebral, el cojinete que hay entre vértebra y vértebra no está muy preparado para trabajar en cizalla. Si yo le pongo un peso y encima roto, pues realmente es un mecanismo lesional importante. Lo ideal, que no haya rotación y a partir de 135 grados ya no es tolerable. Debería rediseñar un poquito o el entorno o la técnica porque muchas veces, también son costumbres, ¿no? Hay gente que, bueno, por economía de esfuerzo dejan los pies clavados en el suelo y manipulan la carga rotando. Cuando en realidad yo podría girar o hacer un pasito o pivotar con los pies y evitaría este giro. Otro factor, la frecuencia. A mayor frecuencia, menos peso debería poder movilizar. Probablemente la frecuencia, imagino yo, si no ya me podéis corregir en el chat, en los comentarios, seguramente el factor frecuencia no es el más crítico en las actividades de transporte, reparto a domicilio. Porque en realidad, en tiempos cortos de trabajo, si la manipulación manual de cargas dura menos de una hora y después va seguido de un tiempo de recuperación igual o superior a 1,2 veces ese tiempo. Es decir, si yo manipulo cajas durante 10 minutos y luego tengo otra tarea que no implique manipular cajas de 12 minutos, como por ejemplo conducir, pues sería una tarea corta. Y por ejemplo, manipular hasta 12 cajas a la hora no penalizaría, tendría un número. Por tanto, probablemente la frecuencia no es el factor más crítico en esta actividad y probablemente sí que lo sería en la actividad de Piquín. Uy, que se me va. Muy bien, el factor agarre también es algo a tener en cuenta. No es el que más me penaliza, pero siempre deberíamos intentar tener un agarre bueno. ¿Qué es un agarre bueno? Pues el que me permite realizar un agarre en grip, un agarre de fuerza, ya bien porque tenga unas asas o porque tenga un asidero perforado que permita colocar los dedos y agarrar con todo el puño. Esto no me penalizaría. Un agarre irregular sería, por ejemplo, que no tuviera asas y que yo tuviera que coger la caja por debajo, dejando esta articulación aproximadamente a 90 grados. Y un agarre malo sería el que, por ejemplo, yo tuviera que placar la caja contra mi cuerpo y contra mis codos. Y una vez ya tengo todos estos factores, lo que hago es multiplicarlos y nos da un límite de peso recomendado para esa situación concreta. Y a partir de aquí yo calculo el índice. Y el índice no es otra cosa que la razón entre el peso real que el operario está, el trabajador está manipulando, entre el límite de peso. Si da un valor igual o menor a 1 es un riesgo tolerable. Entre 1 y 3 sería un riesgo significativo. Ya debería estudiar a ver qué puedo hacer para disminuirlo. Y mayor de 3 sería un riesgo no tolerable. Si lo traducimos, pues imaginaros que nos da que el límite de peso recomendado para esa situación, teniendo en cuenta la altura vertical, horizontal, etcétera, etcétera. Me da que el límite es de 5 kilos y el trabajador o trabajadora está manipulando 15 kilos de peso. Pues esto, si no calculo mal, nos daría un índice de 3 y esto sería un riesgo no tolerable. Bien, también es cierto que muy probablemente, en el caso de la actividad que hoy nos trae aquí, no estaríamos hablando de tareas simples, sino que serían tareas, serían multitareas. ¿Qué quiere decir? Que en realidad probablemente el peso no sea siempre el mismo. En un servicio igual hay un peso de 5 kilos, en el otro servicio hay un peso de 10 kilos, etcétera, etcétera. Y entonces deberé realizar el cálculo del índice de levantamiento multitarea. Que esto lo que implica es coger todas las situaciones, calcular su índice, lo ordeno de mayor a menor y lo que hago es el cálculo del acumulado. Aquí tenéis la fórmula, pero para facilitar este cálculo realmente se encuentran muchos Excel o inclusivo tenéis calculadores online como puede ser el de Instituto o el que encontraréis en la página de Ergonautas. Decíamos que la ecuación NIOSH sirve para evaluar tareas de manipulación manual de cargas que impliquen elevación. Pero no nos habla, no nos permite evaluar ni el transporte, ni el empuje y la atracción. Puede ser de utilidad en estos casos utilizar las tablas de snog en cirielo que son bastante sencillas de utilizar, pero evidentemente también tienen sus limitaciones. Porque estas tablas se pueden aplicar cuando, por ejemplo, en el caso del transporte, estoy transportando una carga frontal, es decir, no serviría transportarla en el hombro o atrás, y con las dos manos. Si se cumplen estos requisitos, yo lo que tengo que hacer es coger aquella tabla que me esté hablando de la situación en concreto. Aquí tenemos, por ejemplo, las tablas de transporte manual y hay una tabla para hombres y para mujeres. Si ponemos un ejemplo que puede ser que transporte una carga de 20 kilos cada media hora a la altura de los codos y mira un poquito estas tablas, pues nos dice que el límite de peso recomendado en el caso de los hombres serían 17 kilos y en el caso de las mujeres serían 12 kilos. Está claro que las tablas no salen todas las situaciones, entonces tengo que utilizar la que más se aproxime y, bueno, por un tema de seguridad siempre cogeremos el más restrictivo. Una vez tenemos este límite de peso recomendado, funciona luego exactamente igual que la ecuación de NIOSH, ¿no? Tengo que calcular el índice de riesgo, que no es otra cosa que la carga real transportado entre el peso máximo aceptable que yo he consultado en la tabla. Y nos pasa exactamente lo mismo, el criterio es el mismo. Si nos da un índice menor o igual a 1 es un riesgo tolerable. Entre 1 y 3 es un riesgo significativo. Ya debería empezar a hacer cosas para intentar disminuirlo. Y mayor o igual de 3, pues sería ya considerado un riesgo no tolerable. Aquí vemos otra tabla que es la de empuje, ¿no? Que, bueno, son dos tablas, el empuje con los límites para hombre y empuje con los límites para mujer y la de tracción sería muy similar. Y lo que haríamos aquí, pues claro, aquí en realidad no es el peso de la carga lo que nos está diciendo. Nos está hablando del límite, pues, que vendrá determinado por el peso de la carga, por el sistema mecánico que yo, ¿no? La ayuda que yo utilice, el pavimento, ¿no? Pues habrá pavimento que implicará tener una fricción mayor que otra. Y lo que nos aparece siempre son dos límites. Uno, que es el límite para poner en movimiento el carro, por ejemplo, y otro para mantenerlo. Por tanto, necesitaré también medir, ¿no? Y para medir, pues lo que voy a necesitar es un dinamometro, que es importante que se pueda acoplar bien para ver cuánta fuerza estoy realizando, ya digo, vendrá determinada por estos factores, ¿no? El peso, pues el rodamiento de las ruedas, el pavimento, etcétera, etcétera. En condiciones reales, claro, probablemente habrá mucha variabilidad, ¿no? No va a ser lo mismo que yo utilice un carro en un pavimento bien asfaltado en llano que el trabajador o trabajadora se encuentre con que tenga que saldar, ¿no? Una pequeña rampa. Por tanto, bueno, pues tendré que realmente hacer un buen trabajado de campo, observar varias jornadas y ver un poquito, aunque muchas veces no habrá una jornada tipo, pues ver qué posibles situaciones nos vamos encontrando o se van encontrando los trabajadores. Muy bien, entramos un poquito ya en qué podría hacer para disminuir el riesgo por manipulación manual de cargas. Pues una de las cosas que es efectiva, pero que no siempre están en nuestras manos, es reducir o rediseñar la carga, que esto implica proporcionar buenos agarres. Claro, esto, si el packaging depende de nuestra empresa, es más fácil. Si depende de otra empresa, pues será más complicado. Pero siempre es importante hacer este trabajo, ¿no?, para conseguir, ¿no?, de este trabajo de coordinación, me refiero, para conseguir que cada vez las condiciones ergonómicas sean más favorables. En la medida de lo posible, intentaré, ¿no?, que las cargas tengan unas medidas que sean de fácil manipulación. Muchas veces, si no, preguntando a los trabajadores y trabajadoras, te lo dicen rápido, que no les da tanto miedo, no tienen tanta sensación de riesgo cuando manipulan mucho peso que cuando manipulan un paquete que es difícil de coger y de dimensiones muy desproporcionadas. Y si es posible, pues bueno, claro, disminuiremos la carga. Importante también ver qué medidas técnicas puedo yo instaurar para disminuir este riesgo. Pues desde dotar la furgoneta, el vehículo que sea, de plataformas elevadoras, que realmente en el mercado hay muchas. Evidentemente hay que mirar que sean homologadas, etcétera, etcétera. Pero hay casi, casi infinitas posibilidades como infinitas situaciones hay. También, inclusive, existen sistemas de dentro de la zona de carga de la furgoneta que me puede facilitar el posicionar la carga en buenas posiciones. Como, por ejemplo, estantes, etcétera, etcétera. O sea, que esto hay que homologarlo y ya sabemos que no se homologa si no hay una barrera física entre la cabina del conductor y la zona de carga. Importante también proporcionar ayudas para evitar estos transportes que pueden ir desde plataformas con ruedas, que por ejemplo se le puedan apilar bien las cajas tipo Eurobox, que hay de muchos tipos. Hay que, inclusive, te evitas el levantamiento porque llevan una, una, como una pequeña cuña, ¿no? Que luego tiene una palanca para elevarlo. Hay también con, con una, con unos agarraderos para poder empujar, etcétera, etcétera. Proporcionar otro tipo de ayudas como pueden ser las carretillas o plataformas, que hay de muchos tipos, desde las más sencillas a plataformas, ¿no? Pues que pueden permitir la elevación. Por ejemplo, la tercera carretilla que veis aquí en la imagen es una carretilla que permite subir y bajar escaleras y la última carretilla es una carretilla que permite subir y bajar escaleras y de forma mecánica, por un sistema hidráulico, también hay eléctricos, permite, ¿no?, que esta, que esta plataforma suba y baja, ¿no?, para evitar, pues, estos desplazamientos verticales. En el mercado hay muchas soluciones y, bueno, a veces también hay que saber ver, ¿no?, que aunque haya una inversión inicial, pues, aunque cueste, también podemos intentar calcular el coste de la no, de la no prevención. La organización en el trabajo es importante, desde establecer pausas. Es cierto que muchas veces el trabajo de reparto, pues, no es un trabajo continuo, ¿no?, de manipular cargas porque va intercalado en la conducción, pero muchas veces, aunque no sea la misma tarea, el hecho de conducir puede hacer que la musculatura esté trabajando continuamente y es importante también establecer pausas musculares, ¿de acuerdo?, de descanso total o pausas activas, ¿no?, para poder estirar un poquito esta musculatura y relajarla. Valorar también si en algunas situaciones deberíamos apostar por el trabajo en equipo, aunque no sea fácil intentar ver si hay posibilidad de alternar tareas. Igual, en la empresa podemos intentar ver si hay posibilidad de no hacer especialistas, ¿no?, en transporte y reparto, ¿no?, sino que puedan rotar en otros puestos de trabajo en la empresa. Inclusive, si puede implicar formar para que también puedan realizar tareas administrativas, ver qué posibilidades de rotación de puestos tenemos, que muchas veces no es sencillo, no hay que engañarlos y que merece por eso un importante esfuerzo para mejorar estas condiciones. Importante también la formación y ahora vamos a repasar un poquito, ¿no?, cómo debería ser una formación práctica de manipulación manual de cargas y qué principios de seguridad física deberían estar representadas en esta formación. Primer principio de seguridad física, mantener las curvas fisiológicas. En el gimnasio la gente está acostumbrada a que haya un monitor que corrija, ¿no?, está de moda el crossfit, pues es muy lógico que haya un entrenador que me corrija la postura, que haga que ellos siempre están manteniendo estas curvas fisiológicas, ¿no?, que haya hasta lordosis lumbar. En cambio, en el trabajo, pues bueno, no estamos tan acostumbrados. Tenemos quizá un choque cultural, pero es muy importante formar, practicar, entrenarse en mantener esta curvatura. La espalda realmente es muy resistente, pero si mantenemos estas curvaturas aún lo es mucho más. Importante acercarnos a la carga y en algunas situaciones inclusive podemos superponer los centros de gravedad. Si yo tengo que coger una caja del suelo, voy a abrir las piernas y hacer que la caja quede debajo de mis piernas para superponerlas. Luego, en el gesto de elevarme, ya la anticiparé un poco. Pero es que claro, coger una caja de solo 3 kilos alejada del cuerpo 20 centímetros es mucho más peso. Y sin irnos al extremo, si yo simplemente alejo 10 centímetros del peso una caja de 3 kilos, en realidad es como si manipulabas 9 kilos con la carga pegada. Importantísimo. Aprender a mover y orientar los pies. Y esto hay que entrenarlo, ponernos con los trabajadores y no solo hablar a nivel teórico, sino entrenar, entrenar, porque al final lo que queremos conseguir es un gesto automático. No es lo mismo coger una caja de aquí y girar el tronco que o dar unos pasitos o pivotar. Pivotar me refiero a llevar el centro de gravedad hacia la punta y girar. Se consigue, porque en CrossFit lo conseguimos. En el trabajo también tenemos que intentar conseguir mejorar la técnica y no por tener 3 hernias discales. Otro principio importante, utilizar primordialmente las piernas. Las piernas son mucho más fuertes que los brazos. Todos, una persona sin problemas de movilidad, en principio puede subir escaleras. Eso quiere decir que en un momento de subir la escalera yo estoy levantando la totalidad del peso con una sola pierna. Y ya no sé si todo el mundo es capaz, yo desde luego no, de levantar su peso con una sola mano, cogida en una barra haciendo este peso. Por tanto, las piernas son mucho más fuertes, pero hay que entrenar la técnica para conseguir que este gesto salga automático. Y siempre que podamos deberíamos hacer las manipulaciones a tracción simple. ¿Qué significa atracción simple? Sin flexionar los brazos. Es decir, los brazos transmiten la fuerza, pero no hacemos que trabajen más de la cuenta. Y no es lo mismo coger una caja del suelo y levantarla porque movilizo los brazos que la cojo y simplemente lo que hago es levantarme yo dejando los brazos estirados. Atracción simple. No en todas las maniobras se podrá hacer, pero en muchas sí. Sí, importantísimo, buscar puntos de apoyo que pueden ser sobre mi propio cuerpo o en puntos intermedios. Yo sí tengo que bajar una caja de una altura elevada a una altura más baja y la distancia es importante. Igual puedo intentar buscar un punto intermedio para apoyar y luego seguir. Y utilizar el peso del cuerpo. Si yo peso 60 kilos, en realidad tengo 60 kilos de fuerza o inclusive más. Por tanto, si yo tengo que empujar un carro, no va a ser lo mismo empujarlo con los brazos que hacer un bloque de mi postura y empujarlo con todo el cuerpo. Muy importante también apostar por los programas de actividad física en el trabajo. En el mundo, en el ámbito deportivo, sabemos hoy en día que con un programa que entrene la fuerza, un buen programa que entrene la fuerza de aquellas musculaturas que realmente va a necesitar el deportista, se pueden disminuir los sobresfuerzos, las lesiones por sobresfuerzos, hasta el 50%. Pues esto deberíamos ver si lo podríamos aplicar también en el trabajo. No hay tanta evidencia, de hecho no hay evidencia que los estiramientos musculares sirvan para evitar las lesiones. Sobre todo lo que sirve es la tonificación, la tonificación muscular, ganar fuerza. De hecho, no estamos haciendo otra cosa, que si yo aumento mi capacidad individual, en realidad es una forma de disminuir la carga física. Bueno, podríamos hablar también un poquito de la ergonomía en la conducción. Lo que pasa es que la ergonomía en la conducción dependerá mucho del vehículo que yo esté utilizando. Entonces, lo vamos a hacer simplemente a grandes rasgos. Por ejemplo, en una furgoneta es muy importante, si el asiento tiene un soporte lumbar, que yo lo regule de tal forma que siempre se está manteniendo esta lordosis. La lordosis, que es, tocaros si queréis ahora un momentito la zona lumbar, es que la zona lumbar debería ir hacia delante, esta curvatura hacia delante, que a veces cuando nos sentamos la perdemos. Importantísimo que no lo perdamos cuando estamos sentados. Entonces, muchas veces los asientos profesionales nos permiten dar este soporte. La inclinación del respaldo también es importante. Debería ser un pelín más grande del ángulo recto, no mucho, unos 100 grados aproximadamente. Y si el asiento de la conducción dispone de un sistema de suspensión, también es importante regularlo para evitar estas vibraciones y estos choques, estos impactos. En las motocicletas, pues aún depende más del tipo de motocicleta, pero sí que es importante no dejarlo en entregar un tríptico, sino que merece la pena a veces hacer sesiones prácticas para ver si realmente en la conducción de la motocicleta la musculatura hay momentos que está relajada. Hay mucha tendencia, depende de cómo nos posicionamos en la moto, que hay un exceso de tensión. También es verdad que este exceso de tensión muchas veces viene dado por factores psicosociales. Si yo tengo que correr porque no llego a la entrega, pues aún voy a estar con más tensión. Y sobre todo, importante, trabajar, automatizar cómo debería yo sentarme en la motocicleta, independientemente de cómo sea, para mantener esta lordosis. Bueno, ahora ya vamos con el último bloque, antes de dar paso a las preguntas, que sería contaros un poquito qué recursos disponibles tenemos en MC Mutual para hacer prevención de los riesgos ergonómicos. En nuestro portal de prevención tenéis mucho material, como por ejemplo este manual de buenas prácticas en la manipulación manual de cargas. Este en concreto está abierto para todo el mundo y aquí tenéis que os hemos dejado la dirección del portal. Para las empresas mutualistas también tenemos muchos cursos en nuestro campus de formación online. Por ejemplo, tenemos cursos de manipulación manual de cargas, uno de una hora y uno ya más, bueno, que se entra más en profundidad de cinco horas. Además, tenéis también cursos de seguridad vial, ¿de acuerdo? Entonces, entre esas mutualistas interesadas o podéis consultarnos directamente y os informaremos o si no, podéis entrar en la dirección que aquí nos hemos dejado y ver qué cursos tenéis. Van dirigidos al trabajador final. Y otro recurso que me gustaría mostraros es este. Disculpa, Vanesa, no se está oyendo el vídeo. Si me comentaba mi compañero que no se oía el vídeo, no pasa nada. El vídeo era una musiquita, hombre, queda mejor. No me he atrevido a cantar, pero no pasa nada. Simplemente comentaros que en breve lanzaremos un nuevo servicio que es FitWorld MC. Y lo que pretendemos es un poquito lo que intentamos transmitir en este vídeo. En el campo deportivo, cuando tenemos un deportista de élite, pues evidentemente se le hace un entreno específico. Intentamos tonificar que su musculatura realmente esté muy preparada para soportar la carga de trabajo, que en su caso es una carga deportiva. Ya decíamos que entrenando la fuerza a nivel deportivo hay muchos estudios científicos que demuestran que se puede disminuir las lesiones por sobreuso o sobreesfuerzo hasta el 50%. ¿Por qué no hacerlo también en el ámbito laboral? De hecho, si tenéis calculados en algunos trabajos cuánta carga acaba manipulando un trabajador a lo largo del día, poca diferencia hay a nivel de carga física con un deportista de élite. Entonces, lo que vamos a hacer con este servicio, FitWorld MC, es acompañar, asesorar a las empresas mutualistas que quieran implantar un programa de actividad física para disminuir los trastornos músculosqueléticos. Enseguida vamos a dar paso a la ronda de preguntas, pero sí que me gustaría transmitir que, bueno, en realidad los trastornos músculosqueléticos son muy frecuentes. Realmente es un reto muy importante que tenemos todos para intentar disminuirlos. No es un reto fácil porque realmente hace muchos años que si miras estadísticas, pues las estadísticas no es que mejoren mucho. A mí me ha dado un poquito de envidia Mari Carmen, que nos ha dejado con una frase de Confucio y cuando la he escuchado digo tengo que buscar yo también una para terminar y me quedo con la de Einstein, que decía, bueno, si quieres conseguir resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo o algo así. Pues bueno, aunque el reto de disminuir los trastornos músculosqueléticos no sea fácil, debemos intentar lograrlo. Es importante buscar nuevas formas de poder prevenirlos y sobre todo también compartirlos para que todos podamos aprender unos de otros. Pues nada, Mari Carmen, si te parece, puedes empezar tú a responder preguntas. Así yo también miro si hay alguna de ergonomía. Cuando quieras. Muy bien, gracias Vanessa. Sí, tenemos dos preguntas. A ver, una nos preguntan, ¿es obligatorio para las empresas tener un plan de movilidad? No, no es obligatorio, pero como hemos visto sí que es muy recomendable, sobre todo si tenemos accidentes tanto en desplazamiento como en jornada. Las formaciones como medida preventiva para conductores son muy efectivas pues para evitar ciertos comportamientos ante la circulación. Otra de las preguntas que nos plantean es, ¿es obligatorio para los autónomos realizar la evaluación de riesgos? Y aunque no lo sea, ¿qué puedo hacer? A ver, para los autónomos no es obligatorio, pero también vuelvo a repetir, como hemos visto y dado los datos que hemos presentado, que eran datos generales, incluyendo autónomos y trabajadores por cuenta ajena, el implantar y tener una buena gestión es una garantía de evitar o minimizar los riesgos. Tenemos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo a disposición de autónomos y de pymes hasta 25 trabajadores, un servicio de asesoramiento gratis, un servicio de asesoramiento gratuito denominado Prevención 10, que nos ayuda a realizar esta evaluación de riesgos. Hay cuestionarios específicos sectoriales, tanto para restauración como para el servicio de transporte y, por lo tanto, es una buena herramienta para ver qué riesgos tenemos y qué medidas preventivas deberíamos aplicar. Por lo tanto, aunque no sea obligatorio, consideramos que es importante el tener una buena gestión de la prevención. Por mi parte, Vanessa, ya no hay más preguntas en cuanto a seguridad. Si tienes alguna de ergonomía que veo por aquí. Sí, sí que hay una pregunta, Leo. Preguntan, ¿la ecuación NIOSH sirve si la manipulación la realizan dos personas? Si bien es cierto que cuando se formuló la ecuación NIOSH estaba destinada simplemente a la manipulación realizada por un trabajador, por una persona, sí que en la UNE 10052, si no recuerdo mal, si 10052, establece un factor corrector. Es decir, si la manipulación, en vez de realizarla una persona, la realizan dos, el límite de peso recomendado en esa situación se puede multiplicar por 0,85. Sí, por 0,85. ¿Eso qué quiere decir? Pues si nos imaginamos en una situación óptima, que el peso recomendado, si se manipula el peso para una persona serían 25 kilos, en realidad si lo manipulan dos personas no serían 50 kilos porque si aplicamos este factor corrector nos estaría dando que en realidad el peso total serían 42,5. kilos, ¿de acuerdo? Que dividido entre dos serían 21 kilos y pico. Entonces, pues aunque no fue diseñada en su día para un trabajador, sí que queda recogido en la UNE que podemos aplicar este factor corrector. Y también hay otro factor corrector porque la ecuación NAYOS en principio era para las elevaciones o descensos realizados con las dos manos, pero también hay un factor corrector por si se realiza con una mano que creo que es de 0,6. Vale. Hay una pregunta que me ha sorprendido sobre patinetes. Que preguntan si la conducción de un patinete con los pies en línea incrementa el riesgo de lesión por posición estática y qué pasa desde la perspectiva del equilibrio. Esta no me la esperaba, la verdad. En la conducción del patinete, la posición correcta sería con un pie más adelantado que el otro y sobre todo con las rodillas un poco flexionadas. Bueno, de repartidores en patinete yo no he visto muchos, pero sí que veo usuarios que lo utilizan a diario y me fijo que normalmente llevan muy estiradas las piernas. Y claro, es muy importante tenerlas semiflexionadas porque mis piernas son las que deberán poder amortiguar si hay un bache, algún imprevisto, que tenga una capacidad de respuesta. Y sí que es cierto que a veces ves patinetes que son como más, que la plataforma es como más ancha y algunos usuarios van de cara. Claro, ahí el riesgo no tanto será a nivel de traumatismo, de trastornos musculosquéticos. Y ahí va bien, si no serán posibles traumatismos de desequilibrarte y caerte. Entonces, para tener mayor equilibrio lo importante es siempre ampliar la base de sustentación y la forma que tenemos de ampliar la base de sustentación es anticipar un pie y el otro retrasarlo. ¿De acuerdo? Y orientado en sentido de la marcha. Lo mismo que hacemos si vamos en metro, que los pies no nos pondremos perpendiculares, sino en sentido y abrimos la base de sustentación. Y también estaba pensando que, claro, en el caso de reparto a domicilio en patinete, la otra cosita que igual deberíamos tener en cuenta también es cómo lo transporto. Yo la carga, si lo hago en una mochila y demás, pues el peso ahí será crítico. Entiendo que en mensajería podría tener su razón de ser. Pero, claro, tener que llevar pesos muy importantes, pues igual sería crítico. Mira, sería un buen estudio de ver el peso máximo recomendado para llevar una mochila, teniendo en cuenta, por ejemplo, estos criterios de Johnson que decíamos, que es importante que en algún momento el músculo no esté contraído, no que haya momentos de silencio, momentos de reposo. Yo he visto estas dos, no sé si ahora hay alguna más. No veo más preguntas. Mira, y aparte cumplimos con el horario, está a punto de ser la una y media. Ah, y las doce y media. Ya vivo en Canarias, no. Sería... Bueno, simplemente deciros que agradeceros vuestra asistencia. Igual, si no hay alguna duda ahora, pero surgen después, también nos podéis hacer llegar en un bozón que tenemos de seminarios, que mis compañeros lo habrán puesto la dirección en el chat. Recibiréis también en el correo electrónico un link para acceder a un cuestionario de satisfacción con el webinario, que agradeceríamos mucho que responderais. Son pocos minutos, llevará poco tiempo, pero realmente ahora que no conseguimos veros las caras y establecer una comunicación bidireccional, pues nos ayuda mucho a mejorar. Pues nada, por mi parte nada más. Un placer estar con vosotros y hasta pronto. Muchas gracias.